Si cantar Mi Dulce Niña le salía muy natural a Peewee, es porque es todo un caballero, por lo que optó por componer una canción para retomar la galantería. Pero el cantante no relaciona los detalles con la debilidad, pues lo que lo enloquece son las mujeres seguras. Pero me encanta que la mujer también sea segura y fuerte. Años después de que pasó su etapa con Cumbia Kings, Peewee reflexiona que su romanticismo ha evolucionado. Pues las dos obviamente son románticas. Yo creo que más que nada, pues esta es un poco más ya, se puede decir un poco más, pues crecidita, se puede decir. Ya no es mi dulce niña, ya es mi dulce señorita. ¿Le aceptarías que te abra la puerta? ¡Suscríbete al canal!